Bienvenido a nuestro show, Cuchillos y Tenedores. Yo me llamo Raquel Levet y esta es mi compañera Camila Cardenas. Estamos tan emocionados que están aquí con nosotros. Hoy cocinaremos guacamole. Guacamole se originó en el tiempo de los aztecos. Ellos lo llamaban guacamole. Un dato divertido, guacamole es una fruta. Unos de los ingredientes que vamos a necesitar son tomates, avocados, cebolla, limón, sal y finalmente chips. Vayamos al mercado para comprar estos ingredientes. Ahora que estamos aquí, ¿por qué no vamos a la sección de verduras? Hola. Hola. Nosotros estamos haciendo guacamole. ¿Nos puedes ayudar? Claro que sí. Yo he hecho guacamole miles de veces en mi vida. Me gustaría ayudarles. Es importante que compren avocados que no son tan duros. No sé si he escogido una avocada suficiente. ¿Ves que esto está bueno? Sí, esto está perfecto. Vamos a necesitar unos tomates y unas cebollas. Yo he cogido los cebollas y los tomates cuando le echamos al mercado. También obtengan chino, sal y limón antes de que salgan y almohadre. Gracias por tu ayuda. Debes de venir a nuestra casa hoy a la 7 para ayudarnos. Listo. Gracias. ¿Qué? 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 milea. Después, empiece a cortar las cebollas y el tomates. Cuando termines, usa una cuchara para mezclar todo. Oh, no. Mientras estás mezclando, pongan un poquito de sal a la mezcla Finalmente, no se les olvide poner las chips en otro bol ¡Empecemos a comer! Esto se ve delicioso, perdón Morgan, habría puesto otro plato, pero se me olvidó que ibas a venir No te creas, entonces yo voy a traer un plato de la cocina Gracias por acompañarnos en este episodio de Cuchillos y Tenedores ¡Nos vemos más tarde! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!